Bueno, hoy día, este, decidí hacer un videoblog, hoy día vi un video de otra persona que decidí hacer un videoblog y me parece, ah, ¿qué tal si? Quizás eso va a ser menos esfuerzo que hacer un blog escrito, quizás. Así que veremos cómo resultará. La idea es hacer un videoblog todos los días. ¿Será posible? ¿Cómo se dice acá? Todos los días, como un diario, qué sé yo, unos 10 minutos o 5 minutos. Y hacer como un, ¿no? Como un resumen de lo que pasó ese día. Lo que me he dado cuenta es, a ver, últimamente, hace como una semana hice una recompilación de videos en el KRC donde, donde, en el KRC tenemos varios tipos de videos. Tenemos los videos de los eventos, que son, típicamente, el evento completo que dura como una hora o media hora, si es una conferencia de prensa. Y, ah, de vez en cuando tenemos videos como, de la vida cotidiana, como Slice of Life. Y la gente ha grabado por su cuenta y eso, por supuesto, nunca lo tenemos porque la gente se fue. Pero yo grabé un montón. Yo firmé un montón de lo que ocurría. 30 segundos, gente jugando, gente, y todo eso, y, ah, y, después de, después de 10 años con la versión, empecé a reclasificarlos, y, y, eh, 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 fue muy bueno tener videos de hace 10 años, de hace 8 años, de hace 6 años, donde podía ver a los demás, o a mí. Así que, quizás, con esto de, de, tener, eh, más grabaciones va a ser algo que me va a gustar ver, en un, en, en, después, en el futuro. Ah, y, también me doy cuenta que, después de grabarme en la universidad, cada día es casi como el mismo, casi lo mismo que el día pasaba. Entonces, ah, después de que pasé un año, o un mes, o un año, y dos años, ya no me acuerdo qué año fue qué. Así que, eso también es lo otro. Entonces, una cosa que me dediqué hace mucho es crear, eh, spreadsheets, planillas, con tipos de cosas que podía grabar. Ahora, vez que, ¿qué es un poco de...? Es que no? ¿Qué tipo de cosas que podía grabar? Ah, eh, por ejemplo, eh, en qué gastaba dinero. Pero, a ver, empecé a hacer una, en que ya estaba bastante enero, una era uno, qué tipo de, qué cosas veía, entonces lo que estaba grabando era animación, cuando empecé a animar la animación, era incluir las películas y las telenovelas ahí. Y, ¿qué más empecé a hacer? También traté de recumplir cuando la gente me compraba comida, cuando la gente pagaba por mi almuerzo o cosas así, y eso era demasiado trabajo grabarlo. O, bueno, no sé, totalmente porque no podía distinguir un año de los del siguiente año. Entonces, quizás estoy, a ver, hoy día, hoy día, el primer fin de semana es porque hicimos la mudanza de la oficina. Eso también tiene que cubrir otro día. Pero, hoy día, era un día interesante porque, en el, in el, in the larger context of things, porque estaba en alta alerta. Yo durante las próximas semanas, las últimas dos semanas, con lo de esto del how not que íbamos a hacer, pero parece que no lo vamos a hacer porque no hubo respuesta de los candidatos, así que más probable que no lo hagamos. Entonces dejé todos mis proyectos, la mayoría de mis proyectos o de mis actividades, mi trabajo lo dejé, me dediqué solamente en proyectos clave en la organización, incluyendo el town hall, y ahora es como el primer día después de que estamos probablemente bastante seguros que no va a tener lugar eso, y así que voy a volver a mis actividades. Entonces estamos como en un vacío de prioridades un poco, como que las prioridades van a volver a ser parte de las prioridades cotidianas, o sea, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, y todo va a estar ahí, cosas que tienen que hacer, pero todavía no empecé a trabajar, porque el trabajo empieza en miércoles, o en martes, así que no. En algunos, de alguna manera era como un sábado, un sábado, me acuerdo cuando yo estaba en el liceo, los sábados de la mañana era cuando me terminaba todos los proyectos y me podía enfocar, porque los domingos hay iglesias y los sábados no hay nada, entonces puedo enfocarme en una cosa todo el día, pero generalmente me lo termino en la mañana, como empiezo como a las 8 y como a las... No, creo que empezaba como a las 6, 6 de la mañana y como a las 11 ya estaba listo, lo que fuera ese proyecto. Podía ser programación, podía ser componer algo, o leer un libro, o escribir un informe en la escuela, algo así. Bueno, lo hacía los sábados, y me gustaba que cuando lo hacía los sábados tenía un slot de tiempo completo, ininterruptido, para enfocarme en eso, y no había nadie que vivía en el turupín y nada de eso, entonces, eso es lo que me gustaba. En la universidad, estuve algo así también, o sea, los sábados era cuando trataba de grabar, o sea, trataba de agarrar un libro que era súper complicado y trataba de entenderlo a fondo. Después de que empecé el trabajo también tenía, dependía de algún sábado, creo que me tomó unos 3 sábados para hacer la transición del sistema web que teníamos, la transición a Wordpress y MediaWiki. Sí, sí, me usaba los sábados para hacer eso. Entonces, yo pensé, ah, bueno, hoy día es como un sábado, y la mayoría de veces, creo que recientemente, los últimos 3 años, los sábados están muy cansados. Entonces, me dormía tarde el viernes, y el sábado despertaba, pero estaba como medio dormido, y no podía trabajar. Entonces, este lunes, yo pensé, bueno, ya descansé el sábado y el domingo, así que probablemente, el lunes voy a estar bien despierto, listo para trabajar. Y, pensé, creo que pudo terminar el lunes el nuevo formulario para la membresía de la universidad, porque ese proyecto está un poco estancado. Era uno de los proyectos más complicados, creo. Lo que he estado tratando, porque también está relacionado a la jerarquía del sistema de datos de la membresía. ¿Hay que trocarlo? Ok, trocarlo. ¿Vale, como le ché? No, me asusté, pensé que el micrófono no, porque me había sacado el micrófono para el proyecto del video de la política en Corea, y pensé que el micrófono estaba desconectado porque estaba en mi mochila, y pensé que no estaba grabando el audio, pero parece que el audio del webcam está funcionando, pero que yo tenga entendido el audio del micrófono ubicado, el que está acá, este es mejor que el webcam que tengo ahí. Así que, ojalá que este programa pueda grabarlo, pero parece que no me da el control para grabarlo con el micrófono. Bueno, en todo caso, ¿de qué estaba hablando? De los sábados. Entonces, me desperté el lunes, más o menos bien despierto, y preparado para el gran día, y comí, y fui, empecé a chatear con la gente, y esto del chatear con la gente en la SFP, me tiene adicto, y creo que estuve casi toda la mañana chateando. ¿De qué estaban chateando? Yo no me acuerdo, pero, y dije, oh, no he trabajado nada, así que voy a empezar a trabajar ahora. Era como a las 11, o como a las 1, y de repente, como a las 1, me empezó a doler la espalda, y me dio, no sé qué me pasó, un músculo por aquí atrás, y, ah, ahora, ah, me duele. O sea, me duele un poco menos, creo, pero, ah, jajaja, entonces no me puedo concentrar. Qué buena excusa, ¿no? Ah, pero eso fue lo que pasó, y, ah, y me empezó a doler la espalda, entonces me voy a poder enfocar, y dije, ah, qué escurrito. Entonces se me pasó todo el día, a doler la espalda, no me puedo enfocar, no lo hice en la mañana, así que, ah, pero esto creo que no es tan malo porque es bueno haber descansado un día extra no es tan mal, mañana a la tarde voy a regresar al trabajo pero creo que la mañana podría, que voy a hacer mañana a la mañana ahí vamos a tener que ver qué hago en la mañana que sale el formulario, la oficina, no creo que no haya nada que pueda hacer hasta acá y como a las 11 la mañana voy a tener que salir, me quiero cortar el pelo y bueno es eso ¿qué hablamos hoy? oh gosh, ¿de qué hablamos hoy? bueno, hablamos de varias cosas como siempre, como los enfermos del ATHT hoy en la mañana como las 9 de la mañana estaba viendo, la gente estaba escribiendo en el, en los momentos en HelloTalk me encontré a otro compadre coreano de Latinoamérica siempre encontrarme con estos compadres coreanos de Latinoamérica creo que, mmm, 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 más historias. Entonces me encontré un compadre que se llama Fernando y lo invité. Lo invité al grupo ese. Y él todavía no ha hablado mucho. Es un compadre que estuvo en Centroamérica y se vino a Corea y está trabajando como maestro de Japón. No sé hasta dónde han quedado los detalles. Maestro de Japón dijo algo muy interesante. Dijo que es muy importante. Sube que estoy interesado en averiguar un poco cómo es su historia de vida. Entonces... Y en Asia está muy ocupado. Entonces no tiene tiempo para chatar mucho. Y quiere buscar amigos. Algo que me sorprende es que lo tenga amigos coreanos y está viviendo en el Seúl. Pero el problema es que no va a ningún círculo social como una organización religiosa o casi ahí. Creo que es más fácil, pero... O sea, típicamente los amigos son del colegio. O sea, empiezan del barrio. Del barrio. Después del colegio. Después la iglesia o el instituto de organización religiosa. El hobby. La universidad. Y al final el trabajo. Pero el trabajo no se hace muchos amigos porque ya cuando llega al trabajo hay amigos de todos estos círculos sociales que uno ha experimentado anteriormente. Pero si uno se viene a Corea después de la universidad, bueno, entonces se ha perdido la oportunidad de tener los amigos en todas las etapas. Bueno, qué lástima. Entonces la invité. Ojalá que pueda encontrar más amigos de Corea aquí. Aunque solamente hay uno que viene, seguro. Lo sorprendió diciendo que ahí tiene un amigo que aparentemente trabaja en la Jehová y recibe 40 dólares por hora enseñando castellano y lo dejó a todos transformados porque es como... Va en contra de todo lo que sabíamos sobre el sistema de de la que la gente estaba acostumbrado. Después hablamos de los pervertidos en HelloTalk. La gente quiere usar HelloTalk como Tinder. Después... Mi vida hoy todo el día fue en el chat. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué más? Hablamos un poco de la comunidad de adoptados coreanos y del tema social y político que es en torno a los adoptados, sí. Que hablo de que cada tema social que conversamos en el grupo, ya estoy familiarizado por la organización en que estoy. Entonces es como que la organización en que estoy ha tocado como casi todos los temas sociales que le afectan a los coreanos en todo caso. Y hablé un poco de mis sesiones del idioma coreano, el AIGO. Conté cuánta gente... Hice una compilación de todos los mensajes que la gente mandó, pero solamente la ventana de mensajes. O sea, la ventana de mensajes en mi pantalla me cae en siete. Siete mensajes por pantalla. Y hice un scroll contando los mensajes y son siete por nueve... sesenta y tres. Sesenta y tres son personas que me mandaron mensajes o si son language partners o yo les mando mensajes. Y la mayoría era todos... El intercambio que tuvimos consistía de... ¡Hola! Yo le decía... ¡Hola! Oye, estoy haciendo este grupo de... esta sesión de AIGO. ¡Vente a AIGO! ¡Aquí está la página web! Y le mando a la página web. Eso era lo que consistía del intercambio. Entonces, le estaba diciendo a la gente en el chat que esta es la perspectiva de los ejecutivos del HelloTalk. Yo soy como un parásito que viene a su sistema, viene a su sistema, promociona mi producto, aunque mi producto es gratuito. Yo no hago dinero, pero igual para ellos es otro producto que compite con HelloTalk. porque los saco del sistema de HelloTalk y ellos ya no ven los ads y pasan menos tiempo en HelloTalk a causa de mi porque los mando a otra página web. En esa página web le hago un sistema que está completamente independiente de HelloTalk. Es como que si yo viniera a... ¡Oh no! Como que si yo viniera a Reddit y empezara a promocionar un foro... un foro de preguntas respuestas que está patrocinado por Yahoo, por ejemplo. Algo así para HelloTalk. Entonces... Pero ahora probablemente yo... La escala que yo me manejo no es tan grande como para que se den cuenta, pero... Cualquier día yo creo que me pueden aplicar a alguna violación de los términos de uso y decir... ¡Ah! You have vital terms of use. BAM! Anyway... De eso hablamos un poco. Hablo un poco del compadre este que nunca me respondió, que vive en Koreatown. Y dijo que quería aprender coreano y yo le dije... Y aprendía inglés y español. Me dice... ¡Hey! Yo quiero aprender un poco de coreano porque me mudé a Koreatown. Y yo le mandé un mensaje y dije... ¡Hey! Si quieres lo puedes hacer online y nos podemos juntar. Yo vivo aquí en Wisher Vermont. Probablemente vives a media milla aquí. Así que... Y él me hizo una pregunta. Yo le respondí y nunca me mandó otro mensaje. Y probablemente si no hubiéramos empezado a juntar para practicar idioma... Probablemente la necesidad que yo tenía para practicar idioma se habría satisfecho. Y probablemente nunca habría comenzado las sesiones. Aunque este cambio estuve después que empieza a asesinar la serie. Pero... Nunca habría comenzado las sesiones de audio. O quizás habría... Habría cancelado las sesiones de audio de la ICO. Así que yo creo que el participante de la ICO, si están agradecidos... Tienen que agradecerle a este... A este compadre que nunca me respondió. Porque me quito la oportunidad de practicar este llano. Bueno... A ver... ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Bueno, hoy día descubrimos que el señor Lim era... Tenía un espíritu hediondo. Como leer en esta Joke. Um... Un poco de side. No se iba ya. Y hoy día vi este video de Jeremy. La diferencia real. Entre... The real difference between English and Korean conversation. Lo vi. Y... Ahí me di cuenta. ¿Ok? Um... Uh... Dos... Dos descubrimientos. Uh... Este Jeremy es mi tipo de idea. Entonces me quiero casar con una mujer que sea como Jeremy. Jajaja. Mi mamá siempre me pregunta... ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Por qué tenés por un lugar? ¿Por qué bla 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 bla? Así que... Um... Le voy a decir... Y me sigue diciendo... Ay... ¿Quieres que pinturosca esta? Mira esta persona es... Es... Es soltera. Y... ¿Está en Corea? ¿Quieres conocerla? Y yo digo... No... ¿Está en Corea? Jajaja. 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 Ando ahí mismo. So... Um... Le voy a mandar un email a mi mamá diciendo... Eh... Ok. Ya... Ya pensé un poco sobre esto. Estoy interesado en... En conocer. Uh... Pero... Estas son los tres... Tres... Eh... Parámetros... De lo que estoy interesado. Y... El tipo de idea... Alguien como Jeremy. Ok. Jajaja. Jajaja. Y... Um... Y con esto puedo completar... El tipo... Porque... De vez en cuando la gente le pregunta... ¿No? ¿Y oye guanxin niña? ¿Y oye guanxin niña? ¿Y oye guanxin niña? Y uno dice... Eh... Bueno... Tú no hablas a las mujeres como si fuera un producto. ¿Y oye guanxin niña? ¿Y oye guanxin niña? Um... ¿No? Eh... Pero... No les digo eso porque yo no soy tan... Yo creo que... Machanxin niña. Pero creo que está mal lo que dicen... La manera en que lo dicen. Pero nunca he tenido oportunidad de... Como de... Responderle. Entonces... Ahora le puedo decir. Ah, sí, sí. Sí me interesa. Ah... Ah... A alguien como Jeremy. Y le muestro el video. Y... Ah... Jajaja... Oh, ¿eres gay? No, no, no soy gay. Una mujer como Jeremy. Jajaja... Y así... Y así creo que puedo romper un poco, ¿no? El marco este de... De que... La mujer esto, la mujer otro... Ah... Ah... Te amigun manse. Te amigun manse de chinchá. Manse. Ya... Ah... So... ¿Qué más? Ah... Limbo sabía... Que Harry estaba... Apoloneando con un... Hombre que tenía 16 años más que él. Ah... ¿De qué más hablamos? Ah... Ah... Hablamos del futuro del... Futuro de... ¿Cómo se dice esto? De... De... De la... De orden patriarcal en Corea. Ah... Fui a... Fui a... El... Había una tienda de fried chicken en la esquina. Que cerró hace como tres meses. Y hoy día lo abrieron. Este... Ah... O sea, no lo abrieron hoy día. Lo abrieron como hace un mes y fui a chequearlo hoy día. Jajaja... Y me decía... Chinchiquen takin. Y... Todo... Todo el texto de la tienda está en... Hay que decir... T Tea Party ¿Y qué es...? No, no, no. Hay que decir? T Tea Party refers... T Tea Party No, no, no. T Tea Party y entonces dice la ventana lo tomé una foto porque estaba mi mente estaba llena y dice así 어렸을 적 아버지께서 월급날이면 노란 봉투에 켄터키 치킨을 사가지고 오셨던 그때를 기억하십니까 옛날 켄터키 치킨의 맛을 그대로 즐기세요 y entonces yo recuerdo 80 pero 노란 봉투에 켄터키 치킨 ¿Qué es eso? entonces quizás ese es el estilo de los 77 1977 antes que yo nací que reto estos compadres tiene muy poco la carne o sea muy poco la cantidad pero no estaba bien yo creo que algo que nunca había comido antes creo que era hermano 치킨 que no 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 oh oh no no ¿Qué reconocer este video de esta grabación de Beatles goede? en inglés decía pero yo soy el compañero es muy... 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 muy muy... 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 muy tuque... Entonces, ¿qué haces lo que haces? 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 ¿Qué haces lo que haces lo que haces? Y... Me gusta... Por ejemplo, él dijo Yusehun es un compadre muy antisocial Es un comediante Pero además La mayoría de los comediantes Hay una... en Corea Creo que en casi Toda la industria está en una jerarquía Muy estricta y hay que respetar Los hombres... Y toda esta hueá Inútil Pero... Este compadre no le gustó esa cultura Y dijo... Y es muy fácil que Sea... Este... Yo creo que es muy bueno Pero como es muy bueno con su Con su... Performance del humor Pudo estar en el... En el... En la escena, en la industria Ah... Está filmando estos... Ah... Firmes súper raros Ah... ¿Qué... ¿Qué estoy mirando? Estuve mirando... Yusehun es actvideos Ije Ilkhan Y todos estos actvideos No tengo idea de que se trata de esta serie Pero... Era muy interesante Yo creo que Ije cuando se pone a gritar Aquí en este... Concebro Hanungo Gechuan Es muy parecido a... Sanjo Gaara Hitagi de... Akimono Atari Creo que... Si ese... Probablemente que hiciera un soft en coreano Pero si... Hiciera un soft en coreano nuevo Yo creo que contrataría a esta persona Para que haga el... Actor de voz Para hacer una grita Creo que sea... Perfecto Ah... Que más... Ehm... También... Medio... ¿Quién es la persona que... ¿Nuga? Ga... Ah... ¿Hady? No... ¿Nos es? ¿Nos es? ¿No? 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 que es muy importante para que el mundo se le guste. Entonces, se le guste mucho el tema de la música. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Porque siempre la gente dice y no tengo el tránsito como cantar. Entonces, aunque sube el coros, pero no estoy familiarizado con términos. Entonces, parece que el que es el falseto es cuando una canta... A ver... Pa... Pa, 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 pa... ¿Así? Creo. No sé. Necesito más ejemplos para para buscar el pattern. Pero hice un poco de lectura sobre eso. ¿Qué es esto de Hassan? Entonces, en el artículo sobre Hassan había un montón de otros términos relacionados al Hassan. Entonces, también lo leí se llamó ¿qué es lo que cosí? s ¿Qué es lo que se llamó? Y es cierto? ¿qué es lo que se llamó? Y es lo que se llamó Y luego, al, y luego, ¿cómo se llama? Count to tenor Kaseong oye en eso, count to tenor hace una lengua Pero Kaseong parece que es una técnica que se usa para poder cantar los tonos altos que están más allá del rango normal para un hombre Creo que la música no necesita usar Kaseong Parece Así que... Sí, esto, tengo curiosidad de cómo funciona todo esto Porque creo que, en realidad siempre tenemos que estar cantando algo Y si hay, y si puedo hablar de técnica para hacer más fácil las notas altas Yo creo que sería muy útil porque Siempre cuando hago las notas altas Estoy... Me acuerdo, siempre cuando las canto Se me agota más rápido el... Sumitopalichar Se me agota más rápido el... ¿Cómo se dice eso? Sumitopalichar Sumitopalichar Así que eso es hoy Creo que... Voy a tratar... No sé si sería mejor hacerlo en las mañanas O en las noches Las mañanas creo que no está mal... Ahí veremos cómo la aguas en el futuro Um... Ya Ya No sé... Pero si queres que lo vegetable... Si...